Las bicis no me gustan porque hay que dar pedales Y las barbies me asustan porque no saben hablar Los gatos tienen uñas, cualquier pesca de espinas Huesos las aceitunas y tinta el calamar Los perros ladran mucho, los loros hacen caca La Nintendo me cansa, las mofetas huelen mal Hacer de camionero no es para señoritas Ya me gustaría vivir sin trabajar Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una esponja que se debe de chutar Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una roca con la que jugar El rollo delantero de los que marcan goles Cargados de trillones es el que me gusta más Correr llevando el cuero y mantado a los pies Haciéndole agujeros al portero y a la red Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una esponja que se debe de chutar Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una roca con la que jugar ¡Suscríbete al canal! Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una esponja que se debe de chutar Yo quiero una pelota loca, loca Dura como una roca con la que jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!